El sistema acumula recursos. Ahora, bien hecho y bien implementado y con toda la seguridad del caso que son importantísimas, estos dineros se invierten en la economía y se invierten a través de la máxima diversificación. Ese es el principio central. Ustedes deben saber que en Chile hay un problema ahora con una empresa que está perdiendo cierto dinero. Bueno, el sistema FP no ha sido virtualmente tocado. No porque el sistema FP pueda estar seguro de que ninguna de las miles de empresas que va a invertir no va a funcionar mal o alguien no va a ser un staff a estar en la naturaleza humana, lamentablemente. Ojalá no se hagan. Pero lo que sí asegura el sistema FP es que incluso si un huevito de las mil canastas que están invertidos los fondos falla o pierde valor, están los otros 999 canastas. El principio de la diversificación de porfolio, que los economistas han estudiado mucho, no es más que el principio de sentido común de colocar los huevos en distintas canastas. Y mientras más canastas, mejor. Canastas seguras, canastas serias, canastas clasificadas, esos detalles de nuevo. Pero el principio de diversificación también es un principio absolutamente crucial. Y que esa diversificación los hagan, ejecutivo, de empresa privada, de la máxima capacidad, que ganan lo que el mercado les paga porque son gente que al subir la rentabilidad a los trabajadores, les está mejorando las pensiones. Y cualquiera de ustedes que no sepa matemáticas sabe que en la rentabilidad de los fondos está la clave del nivel de la pensión futura. No está en el nivel de la comisión. Por supuesto, todos queremos que las comisiones bajen. Ayer Jaime Altaus me decía, pero ¿por qué no bajamos las comisiones? Y yo cada vez que me voy a tomar un cappuccino a Starbucks, yo le digo, pero ¿por qué no me baja el valor del café? O sea, yo no he encontrado nunca a alguien que diga, súbame el precio. Todo el mundo considera los precios de los demás altos. Ah, y los precios de uno muy bajos, yo estoy haciendo un favor. Mi precio es bajo, el de los demás es alto. Por eso es la humanidad entera, dice eso. A ver, esto no significa que no puedan bajarse las comisiones, ojalá, a través de mayor eficiencia, mayor evidente, aleluya. Pero si fuera tan fácil bajar las comisiones a través de que se junten tres personas y las bajen, en fin, habrían descubierto la piedra filosofal. En último término, lo que más importa es la rentabilidad, lejos. Y las comisiones tienen que ser las comisiones del mercado que pagan los costos de una industria que es sofisticada. Y ahí la clave es mantener la libre entrada, la competencia. O sea, también otro gran tema, yo recuerdo cuando nosotros creamos el sistema, está contado en mi libro El Cascabera al Gato, había muchos empresarios, banqueros en Chile, que no querían que hubiera competencia, que no querían que hubieran empresas extranjeras, que tenían temor a la competencia porque, en el fondo, un empresario le teme mucho más a la competencia que a un regulador. Si un regulador se le puede capturar, la economía está llena de libros y estudios, se llama la captura del regulador. En fin, las empresas privadas, lamentablemente, pueden capturar reguladores en distintas medidas, depende del país. Pero lo que no pueden capturar es la posibilidad de que si están cobrando más del equilibrio del mercado, otro empresario hábil, inteligente, con capital, le va a decir, esa industria es rentable, entro. De manera que en Chile y en Perú, eso sí que hay que mantener la puerta abierta. Un progresista, un congresista progresista, lo que debería pelear es por la máxima claridad de que se puedan crear en todo momento AFP, que se bajen los requisitos de capital, que se bajen las regulaciones, siempre, obviamente, estableciendo una industria seria, por supuesto, pero que no se coloquen obstáculos artificiales a la creación de AFP, porque esa es la fórmula de la competencia. Ahora, eso no significa que van a haber 30 AFP, porque a veces los países no tienen 30 AFP. O sea, nuestros países, que tienen mercados menores, no tienen 20 de cada industria, tienen 4, tienen 5, tienen 6, tienen 8, ojalá tengan más. Así que esa es la respuesta de verdad al tema de las comisiones. Ahora, independientemente de que ustedes se han reunido en las comisiones, si son sobre el saldo, son sobre la cuenta, discútalo, ojalá llegue a la mejor solución, quizás baje unas cuantas décimas. Pero cuidado que no va a haber ahí grande, ustedes saben que en Chile, esa comisión que usted mencionó, que hizo un poco de demagogia, si bien terminó alabando al sistema, pero hizo demagogia con las comisiones. Dijo, si se licitan, todas las comisiones van a bajar a la mitad, y no se ha resuelto en Chile. Se han hecho ciertos ajustes que se prueben, son experimentos, está bien. Pero es demagogia que una persona llegue y diga, con esta nueva fórmula las comisiones bajan a la mitad, porque las comisiones, como expliqué ayer en la televisión, es decir, a final del día las comisiones pagan los costos de las AFP, las AFP tienen costos, hay computadora, hay ejecutivo, hay redes, hay sucursales, todos los meses tienen que anotar lo que el trabajador, es una industria que tiene que anotar todos los meses. El aporte tiene que llevarlo bien, se confunden los aportes. Después tiene que licitar seguro de invalidez y sobrevivencia, tiene que al final pensionar a la persona. Es una industria compleja, mucho más que, por ejemplo, que el fondo mutuo, que muchas veces cobra mucho más que las AFP. Entonces, hay un costo. Por otro lado, hay unos capitales invertidos que requieren una rentabilidad capital, igual como la agricultura, la minería, la banca, la industria, y los bufetes de abogados, hay una rentabilidad. Esa masa tiene que pagarse y esa masa son las comisiones. Ahora, la manera de bajar las comisiones es tratar de bajar los costos. Ojalá, si hay regulaciones innecesarias, baje las regulaciones innecesarias. Si se puede meter mejor tecnología, las AFP que bajen por economías de escala, mejor tecnología. Si el spread de rentabilidad capital es muy alta, más competencia, que se abran las puertas. A todo esto nos ayuda la competencia que cada cierto tiempo sectores políticos digan que van a debilitar el sistema AFP. En Chile, por mucho tiempo, esa misma gente que hacía estas comisiones, criticaba el sistema AFP por 20 años, criticaba el sistema AFP. Entonces, obviamente que si la clase política está criticando el sistema AFP, los inversionistas no hacen AFP, entonces hay menos AFP y las comisiones son más altas. Entonces, los mismos a veces que supuestamente tienen un corazón sensible por las comisiones, son personas que con su demagogia o su ignorancia, crean incertidumbre para que nuevos capitales entren al sistema AFP. Entonces, la medida que seminarios como esta y labores como la que está haciendo la asociación disminuye la incertidumbre política, quizás van a haber más AFP y van a haber más competencia y van a bajar algo las comisiones y van a mejorar entonces las pensiones y aleluya. Pero insisto, en el sistema de capitalización, la clave es este equilibrio entre seguridad y rentabilidad. Yo soy muy partidado de la seguridad. Nosotros en Chile, cuando creamos el sistema, incluso lo hicimos con una prudencia enorme. La regla de vida que yo sigo con esta reforma es, está muy bien hacer una reforma radical de un sistema tan malo como el sistema de reparto, pero siempre que la ejecución sea conservadora. Yo decía en televisión, es una reforma radical con una ejecución conservadora. En otras palabras, yo no creo que simplemente la AFP hay que permitirle que puedan invertir en lo que quieran y que se metan en yahoo.com y que pongan todos los dineros en apuestas tecnológicas y que, o sea, yo sería admirador de Twitter para usarlo, justo con Beatriz, pero no de que pongan toda su plata en twitter.com, que hoy día vale 10 mil millones de dólares y mañana alguien descubre una alternativa y twitter.com, o sea, Twitter, la empresa, va a valer un décimo. Entonces, cuidado con invertir los fondos de la AFP en twitter.com. Usa en Twitter, pero no invierta necesariamente por ahora, hasta que se consolide. Tiene que haber una regulación del Estado sensata y honesta. Una cosa que yo enfatizo mucho y que ustedes tienen que valorar es que tanto en Perú como en Chile, 18 años, 30 años, nadie se ha robado un solo un peso del sistema. Porque una cosa es que la rentabilidad fluctúe con la gran recesión, evidentemente, que por lo demás se han recuperado de manera extraordinaria, pero nadie se ha robado un peso sobre el sistema. Y eso habla bien, habla bien de la sociedad, habla bien del Estado regulador, habla bien de la superintendencia, habla bien de los ejecutivos, las AFP, digamos las cosas claras también, que son siempre tan criticados y sin embargo han manejado una industria en que nadie se roba un peso, hay 30 mil millones de dólares ahí y que le sacan una rentabilidad de aproximadamente 9% real en 17 años. Que es la misma que Chile, curioso, Chile-Perú siempre junto, la misma rentabilidad aproximada en 9% real. Cuando la verdad es que cuando yo expliqué el sistema, hice un estudio de 200 años de mercado capital en Estados Unidos y en Inglaterra, y yo decía si los fondos de pensiones son capaces de dar un 4%, yo me acuerdo que siempre mostraba esto en televisión a los trabajadores para no venderle, yo dije son un 4%, las pensiones van a ser muy buenas. El mérito de la capitalización no es la tasa de rentabilidad, la tasa de rentabilidad es el mérito de los ejecutivos que le invierten y de un Dios allá arriba que ha ayudado a Perú y Chile dándole el doble en sus primeros años, pero no va a ser 9% en los próximos 30 años. Yo siempre sueño que, o sea, Chile cumplió 30 años con un 9%, yo en ese sentido, yo debería ir a encontrar a mi creador lo antes posible para poder contarle que fue 9%, porque mientras más me demore ir a visitar a mi creador, más baja va a ser el promedio, yo creo. Entonces, la verdad que yo estoy en el peak para hablar con San Pedro, digamos que ha hecho usted 9%, mientras que en unos 10 años más quizás sea 7,7, todavía estoy bien. Y lo hablé ayer con Raúl Vargas en Radio Granada Perú, me decía, bueno, pero la empresa privada del Estado es uno del otro. No es el uno del otro, si el sistema FP lo que tiene de maravilloso es que ha combinado, yo creo de una manera virtuosa, el rol del Estado legítimo en una sociedad, si aquí ninguno de nosotros somos anarquistas, una cosa es ser liberal, sensato, pero otra cosa es ser anarquista. El Estado tiene un rol. Yo le contaba a Chile que no sabía eso, que yo creé una superintendencia de FP, cuando nosotros hicimos esta reforma, Chile estaba en un proceso por supuesto de privatización y de reducir el tamaño del Estado, pero yo fui insistente de que por mucho que estábamos creando un sistema privado, teníamos que crear una institución estatal, que habían colegas que decían, no, no se puede crear ni una, no. A veces hay que crear una institución estatal para mejorar la supervisión del sistema privado. Nosotros creamos una superintendencia de cero de FP, que ha funcionado muy bien, 30 años, técnica, que supervisa, regula de acuerdo a la ley, por supuesto, no de manera arbitraria. Lo que a mí no me pueden decir, miren el Estado, si yo he creado una institución del Estado, la mejor superintendencia de Chile, superintendencia de FP, para obviamente supervisar un gigantesco sistema privado. Ustedes saben, en Chile ya hay más de 150 mil millones de dólares en las AFP mismas, pero como además hay una fracción que ha movido su fondo de las AFP a las compañías de seguro, porque ha comprado la renta vitalicia, esos son fondos que también ha generado el sistema AFP. Así que yo calculo de que ya en Chile el sistema de capitalización ha generado 200 mil millones de dólares de ahorro, 200 mil millones de dólares de ahorro, y que son de los trabajadores. No sé, se lee la ley, no son de las AFP, no son de los grupos económicos, no son de los partidos políticos. Esta masa gigantesca, que en Perú ya va en 30 mil millones de dólares y que va a crecer fuertemente, es de los trabajadores. La verdad es que yo quería hacerle esta defensa conceptual y profunda de lo que es un sistema de capitalización versus un sistema de reparto. Porque de aquí se deriva todo lo demás. Por ejemplo, alguien me puede hablar, bueno, pero el tema de la cobertura, que se habla mucho en Chile, se hizo mucha demagogia, que el sistema AFP estaba fallando porque no todo el mundo tenía AFP o porque algunas personas que tenían AFP no aportaban mes a mes, entonces su pensión iba a ser menor de lo que podría ser. Bueno, pero eso es de Perú, evidente. Puede ser porque esa persona no tiene un empleo. Ah, y ahí hay un grave problema, pero si lo he dicho, el pleno empleo debería ser la gran meta de un gobierno. Yo fui ministro del trabajo porque quería crear en Chile las condiciones que se dieron en el año 90 de pleno empleo. Pero es entonces un problema del mercado laboral. Yo he conversado con muchos de ustedes aquí, todo el mundo trata de no contratar a alguien de una manera formal, porque el momento que firma un contrato, ya las condiciones del despido, que las vacaciones, que los costos, que los impuestos, entonces todo el mundo trata de no contratar. Ustedes, probablemente muchos no tienen contratado. El Estado, entiendo, peruano, debe ser un gran evasor del contrato formal. Entonces, aquí nadie quiere ver el elefante en la pieza. El elefante en la pieza es que hay un enorme grado de informalidad en Perú, hay un enorme grado de subempleo, de empleo precario, de empleo sin contrato y de desempleo abierto también. Bueno, y todo eso tiene tremendamente que ver con la norma laboral. Porque claro, quizás las AFP pueden hacer algo más de cobertura, con un poco más de publicidad, pero eso es marginal. El tema de la cobertura no lo pueden resolver las AFP. El tema de alguien que no tiene dinero para echarle vecina al auto no lo resuelve el ingeniero que hizo el auto. No, lo resuelve quien quiera sea el que ha hecho el resto de las leyes que impide que todo el mundo tenga.